Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 15 de julio del 2022, son las 5.24 de la mañana. Estoy grabando varios videos para ya dejarlos programados. Y este me llamó la atención porque en ocasiones hay maestros que me preguntan Profe, ¿cómo sé si trabajo en una escuela estatal o en una escuela federal? Yo diría que hay muchas formas, ¿no? Desde el sindicato que uno tiene, desde la forma en la que se nos paga, porque algunos les pagan directamente por medio del FONE, que son a los federales o federalizados. Y en los estatales llega directamente por parte del Estado, por medio de una nómina, pues, distinta. Cambia hasta las nomenclaturas que llegan a tener de algunas cuestiones, de algunos beneficios. La clave también, la clave de la plaza que ostentan, tiene variaciones. Entonces, bueno, según yo, hay diferentes formas. Pero me llamó la atención esta. Esta creo que nunca lo había pensado porque, digo, si lo he mencionado, también en la escuela donde trabajas, puedes saber si tu escuela es estatal o es federal. Pero, ¿saben cómo podemos ahora verlo más fácil? Con base en esta infografía que me encontré. Dice, infografía, ¿cómo se compone la clave de centro de trabajo de mi escuela? Por medio de estos numeritos que tiene tu CCT, puedes observar, y con base en esta infografía, repito, si eres estatal o eres federal, en qué tipo de escuela trabajas. Que hay casos, eso sí, hay que checar, hay casos de maestros federales que trabajan en escuelas estatales o viceversa. Y si tienes una situación así, pues no vas a poder participar en promoción horizontal, ni en vertical, ni en aumento de horas. Primero regulariza ese elemento, ¿ok? Dice aquí, la clave del centro de trabajo de una escuela se conforma de 10 dígitos y es única. Entonces, cada uno tiene una clave de centro de trabajo distinta. Primero, el primer dato, los primeros dígitos indican la entidad donde se encuentra ubicado el inmueble. 09, por ejemplo, este es el caso. De los 32 estados de la república, miren, aquí saqué este dato. De los 32 estados, cada uno tiene una clave única. Aguascalientes, por ejemplo, es el 01, Baja California 02. En este caso, que es 09, hace referencia, aquí está, miren, 09, a una escuela en la Ciudad de México. Entonces, los primeros dos dígitos es la entidad. Después, el tercer dígito, que es el clasificador, indica si la escuela es estatal, federal, desconcentrada, este, y o con AFE. Si tiene la letra E, es estatal, si es la D, es federal, y si es K, es con AFE. Vean este dato, entonces aquí ya te puedes identificar si la escuela donde trabajas, donde estás tú, eres estatal o federal. Bien fácil. Después, el identificador. Indica diversos tipos de servicio. CC es preescolar indígena. JN es preescolar. PB, primaria indígena. PR, primaria. ES es secundaria. TV, telesecundaria. ST, secundaria técnica. Y yo agregaría otra, porque aquí no viene, pero yo, por ejemplo, que trabajo en una zona escolar, en un área de zona escolar, en mi caso es 09, F, que aquí la F no viene, ZT. ZT sería una zona escolar, zona de técnicas, ZT. Pero bueno, mira, como secundaria técnica, ST, el mío es ZT. Bien, después de ahí, vienen cuatro dígitos, que es el campo de cuatro caracteres, el cual se asigna de manera automática por el sistema de identificación de centros, y no es posible modificar el número asignado. Es un número progresivo. Y por último, el elemento verificador. Ese se crea aleatoriamente a través de un algoritmo, el cual siempre será, siempre será una letra. Este me gustó muchísimo, porque, bueno, aquí ya podemos saber también si donde ustedes están trabajando es una escuela estatal o federal. Y esto es para aquellos que de pronto me preguntan, profe, ¿cómo saber si soy estatal o federal? Pues bueno, revisa tu talón, revisa tu clave, revisa la escuela donde estás. Si trabajas en una escuela estatal, lo más seguro es que seas un docente estatal. Bien, pues esta es la información del día de hoy. Me gustó, es un dato rápido, algo que yo desconocía. Y por medio de esos diez dígitos ya entendemos de qué trata cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, les agradezco por haber visto el video. Déjame aquí abajo si tú sabías lo que componía tu centro de trabajo. Si es la primera vez, si aprendiste algo nuevo, déjame en los comentarios. Cuídense mucho, denle like, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.